Pon tu creatividad a ser parte de la historia. Participa en el concurso para escoger el diseño de logo para el cuarto puente sobre el canal de Panamá. Ingresa a www.mob.gov.pa y consulta las bases. Tienes hasta el 30 de noviembre para que tu idea sea una de las nuevas imágenes de Panamá. Te invita el Ministerio de Obras Públicas. Panamá primero. Gobierno de la República de Panamá.